Bueno, yo soy la presidenta de la asociación, Laura Patricia Díaz Peinado, a sus órdenes, soy licenciada en Comercio Internacional y bueno, pues estamos en este gran proyecto en Silao y Romita, fundando la asociación con 32 mujeres empresarias de los municipios de Silao y de Romita. Bravo, bravo, bienvenida a nuestra señora presidenta, dijo aquel. A ver quién más está integrando esta comunidad, que nos sabe por aquí, estimada. Hola, buenas noches, mi nombre es Claudia Domínguez y soy vicepresidenta. Bienvenida, mucho gusto. Hola, buenas noches, yo soy Alicia Méndez Arreola y soy tesorera de la asociación. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Laura Rodríguez y soy vicepresidenta 2 de aquí de la asociación y tenemos seis meses fundando esta fundación y hoy tomamos protesta. Hoy toman protesta estos ángeles que tenemos en casa y que mañana les estaremos festejando, pero también queremos saber que nos platiquen un poquito qué es lo que hacen dentro de la asociación. Sí, claro que sí, bueno, les platico. Somos una asociación que está, el objetivo es reforzar y fortalecer a las empresarias, sobre todo en las áreas administrativas, pues realmente es como la estructura de toda su empresa. Tenemos lo que es el empoderamiento para las mujeres, se dan diferentes capacitaciones, nos estamos reuniendo una vez al mes en diferentes hoteles de aquí de Silao y bueno, pues estamos ahí a sus órdenes para todas aquellas mujeres que quieran emprender algún negocio o que ya sean empresarias y tengan algún negocio, pues las invitamos a que se acerquen con nosotros. Muy bien, muchas gracias. De este lado, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, por ahí me llegó un rumor que el día de hoy se dieron de alta dentro de la asociación. ¿En dónde fue? Fue en Secofe, tuvimos el honor de que el gobernador nos acompañara y efectivamente el día de hoy fue nuestra inauguración oficial y pues les hacemos la invitación, que se acerquen. Hay muchas oportunidades para crecer como mujeres empresarias. Muchas gracias, muchas gracias. Y también dentro de esta temática de asociaciones empresarias, ustedes nos pueden platicar un poco cuáles han sido las partes más, se puede decir chuscas para que en casa también nos estén viendo, que digan, ah, me interesa, porque aparte de que se divierten, precisamente es una parte primordial, ustedes se divierten y están trabajando. ¿Me puede platicar un poco aquí en programita? Claro que sí. Pues soy un ejemplo vivo. Ahorita que tomamos protesta, nos acompañó la licenciada, que es la presidenta nacional de mujeres empresarias. Y pues desde las 7 de la mañana fuimos a arreglarla. Yo tengo una estética aquí en Silao. Y pues maratón, córrele a arreglarla a la licenciada, obviamente en pantumplas. Después córrele a tu estética, a abrirla, a dejar el personal. Después córrele a tomar la protesta. Y salimos de ahí y otra vez córrele, el maratón, quítate los zapatos altos, ponte los zapatos bajitos, agárrate el chongo, vete otra vez a la estética, trabaja, aplica tintes, atiende el teléfono y otra vez vete a otro maratón. Y aquí estamos presentes con toda la energía y muchísimas gracias por aceptarnos. Tienen un lema dentro de la asociación y ¿cuál sería ese lema? Es Solas Invencibles, Solas Invisibles, Unidas Invencibles. A ver otra vez, para en casita que nos están viendo, va de nuevo. Solas Invencibles, Unidas Invencibles. Perfecto. Con 32 mujeres, si no me equivoco, aquí iniciaron la asociación, ¿están de acuerdo o me equivoco a ver? Sí, nosotros comenzamos, bueno la verdad ha sido como una tarea de todo el consejo, invitando a varias empresarias y sí tenemos como, ya lo había repetido, creo que seis meses nosotros trabajando y sí somos 32 mujeres las que estamos formando la asociación. En gran parte somos del municipio de Silao y queremos también hacer una invitación a Romita, porque de Romita tenemos participación, pero las invitamos, las que no sepan, que estamos en Silao físicamente y bueno, pues pueden acercarse con nosotros para que también tengan por ahí apoyos y se capaciten y bueno, hay diferentes programas. ¿Empresarias, maestras, trabajadoras, psicólogas, jardineras, cocineras y todo un sinfín de vocaciones que ustedes nos están transmitiendo? Y ahí en casita es una de las partes primordiales dentro de la familia, un pilar muy importante, son ustedes las mujeres, pero aparte de eso, son emprendedoras, ¿usted puede invitar alguna de esas pequeñas mujeres, grandes mujeres que nos están viendo desde casita? Sí, claro, de hecho, ese es uno de los principales motivos por los que se ha fundado esta asociación. Hay muchas mujeres que tienen esa inquietud, ese deseo de salir adelante y a veces no encuentran el medio o no tienen la preparación, entonces, aquí en la asociación se ofrece muchos tipos de apoyo, muchos tipos de preparación, pláticas, diplomados, nos enseñan a prepararnos día con día y desarrollarnos en lo que nos gusta, en lo que queremos ser mejores y por supuesto, estamos a sus órdenes, nosotros estamos muy motivadas, tenemos todos los deseos de empoderar, tenemos un municipio de mucho desarrollo que estamos desaprovechando y queremos aprovechar. Les hacemos la invitación a todas esas amas de casa que tienen una inquietud, no importa la edad, importa el deseo de ser alguien mejor y sobre todo mujeres, ejemplo para la sociedad, que pongamos nuestro granito de arena pues para que nuestro municipio cambie en cuanto a que las mujeres seamos pues cada día mejor en lo que nos gusta. Pues muchas gracias Alicia. Otro de los puntos que nos hemos topado es, ¿dónde podemos seguir a ustedes? ¿Dónde se reúnen? ¿Cada cuándo se reúnen? ¿Por qué es muy importante? ¿Nos puedes platicar un poco? Sí, claro que sí, nos reunimos ahorita una vez al mes, estamos reunidos en diferentes lugares, en diferentes hoteles de aquí de Silao. Anótela ahí en casita. Este, el correo electrónico para informes es amexme.silaoromita.gmail.com ¿Amexme? ¿Puede repetirnos por favor? Amexme lleva, es con X, amexme.silaoromita.gmail.com Ahí les podemos dar informes sobre las siguientes capacitaciones que vamos a tener. Traemos por ahí unos temas muy interesantes de empoderamiento y para reforzar la administración de los negocios. Entonces, quien guste, que se acerque con nosotros y también puede ser a los teléfonos 477-597-0187 o al 472-120-1559. Bueno, pues, muchas gracias. Todas las edades están invitadas, usted no se preocupe si el marido no la deja venir, aquí hacemos para que tenga permiso, aquí la señora presidenta le tramite el permiso, claro que sí. Y pues, todas las amas de casa, amas de solteras, que quieran ser empresarias, que tengan esas ganas de triunfar, serán bienvenidas en la Asociación Mexicana de Empresarias, Xilao y Romita. Shudder Sock Music Shudder Sock Music Shudder Sock Music Shudder Sock Music